vamos a probar esta motosierra de la marca steel, vino con un problema de pérdida de potencia y es por un tema de mantenimiento, se le ha realizado la limpieza del carburador, cambio del filtro de aire, la lubricación del sistema, la revisión de la lubricación de la cadena que es muy importante por ello que estaba fallando el equipo estaba que se frenaba y para simular la fuerza donde tenemos este tronco donde vamos a realizar el corte. ¡Gracias! ¡Gracias!